Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar algunas buenas ofertas que son buenas a hacer en líneas, muchísimas buenas ofertas. Como siempre, gracias por el apoyo al canal. Recuerden darle like, compartan, suscríbanse y presionen la campanita para que YouTube les informe. Con eso dicho, vamos a comenzar. Lo primero es este Crest Pro Health Bot Wash. Estas son las botellas más pequeñas de 1.2 onzas. Están a precio regular a 1.79. Por 3 de ellos serían $5.37. Hay un cupón digital de $5 en la compra de 3 que califica para este producto, lo cual lo va a bajar a $0.37 por los 3 o $0.12 cada uno, que me parece una buenísima oferta para este producto enviado a su casa. Y aquí pueden ver el cupón digital de $5 en la compra de 3 que califica para este producto. La siguiente compra es este Crest Cavity Protection Fluoride de 5.7 onzas que está a $2.49. Por 3 de ellos serían $7.47. El cupón digital de $5 en la compra de 3 aplica. Y aparte hay un cupón digital de $2 en la compra de 1 que también califica. Se está aplicando los 2 cupones y eso bajaría el total a $0.47 por los 3 o $0.16 cada uno, que no está nada mal. Y aquí pueden ver el cupón de $5 en la compra de 3 que aplicó y el de $2 en la compra de 1 que también aplicó. La siguiente oferta es este Garnier Skin Active Micellar Makeup Remover White de 25 unidades. Está a precio regular a $7.59. Yo tenía dos cupones personalizados de $2 en la compra de 1 para este producto específicamente. Y luego tenía un cupón de $3 en la compra de Garnier Facial Care que aplicó, lo cual lo bajó a $0.59. Garnier está en oferta pero es de gasta, así que eso no es una buena oferta a hacer en línea. Pero pueden ver el cupón de $3 en la compra de Garnier Skin Care y los dos cupones personalizados de $2 en la compra de uno que aplicaron. La siguiente compra es de CeraVe Trial Size Moisturizing Cream, que es el envase o el pote de 1.89 onzas. Está a precio regular a $5.49. A mí me llegó un cupón personalizado de $5 en la compra de este producto, lo cual lo bajó a $0.49, que no me parece nada mal si tienen este cupón personalizado. No se envía gratis con CarePass, pero igual buen producto si quieren hacer esta compra. Y aquí pueden ver el cupón personalizado que es $5 en la compra de CeraVe Facial Care, excluyendo Trial and Travel, pero esto aplicó. Lo siguiente es este Beauty 360 Cocoa Butter Deep Conditioning Moisturizer de 3 onzas, que está a precio regular a $2.59. A mí me llegó un cupón personalizado de $2 en la compra de uno que aplicó para este producto, lo cual lo bajó a $0.59, que me parece una buenísima oferta. Y aparte, este es un buen producto porque también se envía gratis con CarePass. Así que si quieren un producto que se envía gratis con CarePass y tienen este cupón, aquí está. Y aquí pueden ver el cupón personalizado, que es $2 en la compra de Beauty 360 Lotion, que aplicó sin ningún problema. Así que buenísimo allí. Lo siguiente es que si ustedes recibieron un cupón, ya sea en la aplicación o como mensaje de texto para un producto gratis, a mí en esta cuenta me llegó para Popcorn o Chips, y afortunadamente este cupón lo puedo utilizar en línea. Hay ciertas cuentas que los cupones solamente es para la tienda, pero si les llegó este cupón y lo pueden utilizar en línea, esta es una opción. Estos están a $4.19, luego del cupón salen completamente gratis. Y aquí pueden ver el cupón, que es de una caja o una bolsa de chips o popcorn gratis hasta $5. Dice en Store Only, pero como pudieron ver, está aplicando en línea. Lo siguiente es este Nature Valley Cinnamon Almond Butter Biscuit de 6.75 onzas, que está a precio y oferta a $1.99. Agregué uno de estos y también agregué uno de estos Bobo's Peanut Butter Chocolate Chip Oat Bar de 3 onzas, que está a $3.29. Yo utilicé un cupón personalizado de compra una caja de bars y te dan una barrita individual gratis, lo cual bajó el precio a $1.99 por los dos productos que me parecen muy bien, y el producto de Bobo se envía gratis con Care Pass. Y aquí pueden ver el cupón personalizado que redujo los $3.29. Lo siguiente es este Soul by Juergens Sunless Tanning Applicator Mint, que está a precio regular a $6.59. Si a ustedes les llegaron el cupón personalizado de $5 en la compra de uno, eso va a aplicar, lo cual lo va a bajar a $1.59 y es una buena oferta porque se envía gratis con Care Pass. Y aquí pueden ver ese cupón personalizado que es de $5 en Soul Sunless Tan Products. Buenísimo allí. Lo siguiente es el Skin Active Vanilla Sugar Exfoliating 4 Blade Disposable Razors de 4 unidades, que está a precio de oferta a $5.99. Yo decidí agarrar dos de ellos por un total de $11.98. Yo utilicé un cupón personalizado de $4 en la compra de dos, específicamente para Skin Active, y luego hay un cupón digital de $4 en la compra de uno que aplica, lo cual lo bajó a $3.98 o aproximadamente $1.99 cada uno, que no está nada mal. Ahora, si ustedes no recibieron ese cupón personalizado de cuatro en la compra de dos, lo que pueden hacer es solamente agregar uno por $5.99 y el cupón digital de $4.00 de todos modos va a aplicar, lo cual lo va a bajar a $1.99. Así que no es necesario tener este cupón personalizado para hacer esta oferta. Simplemente pueden comprar uno y utilizar el cupón digital, pero si tienen el cupón personalizado pueden agarrar dos y les saldría $1.99 cada uno. Y aquí pueden ver el precio de oferta, el cupón digital y el cupón personalizado de $4.00 en la compra de dos. Los siguientes son los Puffs Plus Lotion Facial Tissue, los Cube de 48 unidades, que está a precio de oferta a $1.59. Agregando dos de ellos, el precio sería $3.18. Si ustedes le llegaron el cupón personalizado de $2.00 en la compra de dos, eso va a aplicar, lo cual lo va a bajar a $1.18 o $0.59 cada uno, que no está nada mal. Así que buenísima oferta. Si tienen este cupón personalizado, porque también está a precio de oferta, y aquí pueden ver el precio de oferta de $1.59 o $4.00 por $5.00 y el cupón personalizado de $2.00 en la compra de dos. Lo siguiente es el Clayrol. El Clayrol está a $2.00 por $15.00. Lo que pueden hacer es agregar dos de ellos. El total sería $15.00. Hay un cupón digital de $6.00 en la compra de dos que aplica. Y si ustedes agregan dos a su canasta, el cupón de $3.00 en la compra de uno automáticamente también se aplica. Y si tienen un cupón personalizado de $3.00 en la compra de tres, eso va a aplicar, lo cual va a bajar el total a $3.00, pero también está a precio o está en promoción, que cuando compras dos de ellos te regresan $2.00 de Extra Box, lo cual va a bajar el precio a $1.00 o $0.50 cada uno, que no está nada mal. Y este producto se envía gratis con CarePass. Así que buenísima oferta. Ahora, si no tienen el cupón personalizado de tres en la compra de tres, entonces su total a pagar sería $6.00, pero recibirían los $2.00 haciendo los $4.00 o $2.00 cada uno, que tampoco me parece una mala oferta si ustedes necesitan este producto enviado a su casa. Y aquí pueden ver el precio de oferta, el cupón digital, los dos cupones digitales y el cupón personalizado de $3.00. y pueden verificar que voy a recibir los $2.00 de Extra Box por comprar dos y el límite de esta oferta es uno por tarjeta. La siguiente compra, esto lo compartí en mi Instagram, pero también lo compartí en mi Community Tab, pero lo quería volver a mencionar en el dado caso que no viera en ese post. Este CVS Health Advanced Angle Floss de 75 unidades está a precio regular a $2.79. Hay un cupón digital de $2.00 en la compra de uno que aplica y aparte, como es un producto de CVS Health, el 20% va a aplicar, lo cual lo va a bajar a $0.63 y lo mejor es que se envía gratis con CarePass, una opción súper sencilla si necesitan un producto para ser enviado gratis. Y aquí pueden ver el cupón digital y el 20%. Los siguientes son los productos de Neutrogena, los cosméticos, que están en una promoción que cuando compras tres de ellos te regresan $10 de Extra Box, límite de uno por tarjeta. Lo que pueden hacer si tienen estos cupones personalizados es comprar dos de los lipsticks que están a $11.99 y agarrar uno de los lip primers. Pueden agarrar tres lipsticks, pero yo decidí agarrar dos lipsticks y uno primer. El total por los dos lipsticks sería $23.98 y el primer $11.99. A mí me llegaron dos cupones personalizados de compra, dos, uno gratis. Ambos aplicaron solamente agregando tres y aparte yo tenía un cupón personalizado de $2 en la compra de cualquier cosmético de Neutrogena que también aplicó. Luego de todos esos cupones, el total bajó a $9.99, pero por comprar tres productos de cosméticos de Neutrogena, voy a recibir los $10 de Extra Box, lo cual lo hace completamente gratis. Y aparte, dentro de 48 horas, voy a recibir tres dólares de Beauty, así que gratis y con ganancia. Y aquí pueden ver los dos cupones personalizados de compra, dos, uno gratis. Y aparte, pueden ver el cupón de dos dólares que en este no se aplicó, pero aquí pueden ver que sí se aplicó porque se divide. Así que ahí pueden ver dos dólares en la compra de Neutrogena Makeup y también pueden ver que voy a recibir los $10 por comprar tres cosméticos de Neutrogena. El límite de esta oferta es uno por tarjeta. La siguiente compra es de Nexus. Nexus también está en oferta que cuando compras tres de los productos, te regresan $10 de Extra Box. La oferta más sencilla es comprando tres de estos Nexus 8 en 1. Son mascarillas para el cabello de 1.5 onzas que están a $4.29. Por tres de ellos sería $12.87. Si ustedes tienen un cupón personalizado de tres en la compra de tres que a mí me llegó, el total bajaría a $9.87, pero por comprar tres van a recibir los $10 de Extra Box haciendo el precio final completamente gratis, que es una buenísima oferta. Ahora, si ustedes no tienen ese cupón personalizado de tres dólares en la compra de tres o ningún cupón personalizado para el cabello, el total sería $12.87, pero recibirían los $10, haciendo el precio final $2.87 por las tres mascarillas. Y aparte, este es un producto que califica para el club de belleza. Así que, buenísima oferta, súper sencilla, sin la necesidad de utilizar cupones personalizados, pero aquí está el cupón personalizado que aplicó para mí, de tres en la compra de tres. Y pueden ver también que voy a recibir los $10 de Extra Box por comprar tres de estos productos. El límite de esta oferta es uno por tarjeta. La siguiente compra es de este CVS Health Allergy Relief. Es similar a Benadryl. Estas son las de 24 unidades. En línea hay una oferta que está a $3.49. Este precio solamente es en línea, a $3.49. A mí me llegó un cupón personalizado de $3, lo cual bajó el precio a $0.49, que es una buenísima oferta. Y aquí pueden ver el Online Value Price. Y también pueden ver los $3 del cupón personalizado que aplicó sin ningún problema. Las siguientes ofertas son de ciertos productos de Flonace, de Advil, que están a compra uno y el segundo te sale a 50% de descuento. Y aparte, cuando compras dos, te regresan $5 de Extra Box. Ahora, si ustedes tienen los cupones personalizados que yo tengo, esto saldría una buena oferta. Es comprando uno de los Flonace de 60 Sprays, que tiene un precio de Online a $15.99. Este precio solamente es en línea. Y luego agregarían uno de los Children's Advil, de 24 unidades, que estará a mitad de precio por $3.50. El total por ambos productos sería $19.49. Si a ustedes le llegaron el cupón personalizado de $8 en la compra de Flonace, eso va a aplicar. Y aparte, hay un cupón digital para Flonace, que también aplica. Lo cual bajaría el total a $6.49. Pero por comprar dos, van a recibir $5.00. Bando el precio final a $0.75 por cada uno. Y lo mejor es que estos productos se envían gratis con CarePass. Y aquí pueden ver el Online Value, el cupón digital de $5.00. Y el cupón personalizado de $8.00 que aplicó. Y aparte, pueden ver que voy a recibir los $5.00. Por comprar dos de estos productos. El límite de esta oferta también es uno por tarjeta. La siguiente oferta es de los razors o refills de Gillette que están a compra dos y te regresan $8.00 de ExtraBucks. El producto más económico que califica en línea es este King C. Gillette Men's Safety Razor de 10 unidades que está a $5.99. Por dos de ellos sería $11.98. Pueden utilizar el cupón personalizado de $5.00 en la compra de dos si les llegó, bajando el total a $6.98. Pero por comprar dos, van a recibir los $8.00 de ExtraBucks haciéndolos completamente gratis y una ganancia. Y aquí pueden ver el cupón personalizado que aplicó. $5.00 en la compra de dos. Y pueden verificar que voy a recibir los $8.00 de ExtraBucks por comprar dos. El límite de esta oferta es uno por tarjeta. Y la oferta más sencilla de todos es en los desodorantes, ya sea de Brut o de Shore, que están a precio de oferta de $2.00. Y cuando compras uno, te regresan los $2.00 de ExtraBucks. Límite de uno por tarjeta. Lo cual lo hace completamente gratis. Es la opción más sencilla para hacer compras en línea. Y pueden ver que voy a recibir los $2.00. El límite de esta oferta es uno por tarjeta. Y quiero saber cuál ha sido su mejor oferta en línea. Que han visto aquí o que ya han hecho. Avísenme. Y voy a hacer un sorteo. Solamente tienen que decirme su mejor oferta, darle like al video, estar suscrito. Y anunciaré la persona ganadora el día miércoles. Con eso dicho, gracias por ver. Recuerden darle like. Y los veo en el próximo video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!